Todavía te estoy llamando Mientras que tú sigues conmigo Todos los textos ignorándolo Mientras yo te susurro al oído Hagámoslo lento otra vez I don't give a fuck lo que digan Yo solo te diré Yo sé quién te descontrola, jora Dile a esos boos que se jodan, jodan Que andas conmigo y tú no andas sola Vea pa' tu cara a sonarte Pa' apreciarte, baby, to'a, to'a Dile a esos boos que se jodan, jodan Que andas conmigo y tú no andas sola Vea pa' tu cara a sonarte Pa' apreciarte Yo no le digo na', sola se despiste Dile un día que sí y al otro no pa' que se despiste Baby, dame de tu elipse Y el corazón negro como su lipstick Quiero que todas tú te toques Tú eres la del flow high La casa sola saca el popper y tú a la hierba que hay Que se jodan, motherfucker Dile que tú eres mi mayor Y aunque esté sola que te toque Ni tú el cielo se le cae Dile que tú no andas lonely Que tienes tu hombre Que él por ti responde Dile que tú no andas sola Que yo sé que se va a ir pa' atrás Cuando escuche mi nombre Yo soy quien te descontrola, jora Dile a esos boos que se jodan, jodan Que andas conmigo y tú no andas sola Bebé, tú eres un arte pa' apreciarte Baby, to'a, to'a Dile a esos boos que se jodan, jodan Que andas conmigo y tú no andas sola Bebé, tú eres un arte pa' apreciarte Tenerte sola aquí, bebé Tu labio mordete, tu nalga agarraste Y nunca soltaste, mamacita Odia, odia, se nota Si que se nota La culetraga que te tengo Yo soy quien te descontrola, toda Dile a esos boos que se jodan, jodan Tú andas conmigo y tú no andas sola Bebé, tú eres un arte pa' apreciarte, baby Toda, toda Dile a esos boos que se jodan, jodan Que a ti no te azarán ni aunque tú estés sola Tú eres droga en medio del after pa' apreciarte Vente pa' amarte y amarte, llevarte Solita más nunca va a estar Que se jodan que tú eres mi mai Vente pa' amarte y amarte, llevarte Solita más nunca va a estar Que se jodan que tú eres mi mai Controla las penas y las prende Niña buena y mala, demente Pa' mí ella siempre está caliente Con mi nena mejor ni lo intenté Cuando estoy ella no baila sola Todas me la miran, nadie me la toca Mientras me baila, ella me besa en la boca Es que estar contigo, baby, es otra nota YMG YMG Tú to' el frío, bitch Montano BL BlancM YMG Nosotros lo peces si no me falta Perfecto YMG Si Vem Tu asurate YMG You You I Tu Gracias por ver el video.